Premio por ganar 1 de 3 en la misión capilla Yo creo que este libro vale O sea, igual está bueno el libro Ah, es cuarzo, boludo Che, igual para hierro reforzado Resistencia al empuje Dureza armadura Ok, esto, esta armadura va a demorar Una banda en romperse Igual, ¿no? O sea, debería de durar una banda Porque es hierro reforzado y tiene irrompibilidad 3 De paso O sea, no solo es irrompibilidad 3 Sino que tiene hierro reforzado, así que Dentro de todo Para no andar haciéndome armaduras Ah, amigo, y es como una armadura de diamante O sea, está bueno Es como una armadura de diamante Y encima no se te rompe mucho Está buena, boludo Está buena dentro de todo Y una banda de cuarzo Che, el cuarzo este igual es fachero, ¿no? El cuarzo es como que brilla todo A ver ¿Por qué no brilla el cuarzo? Bueno, pero... Ah, sí, brilla Brilla O sea Sí, sí, brilla Sí, brilla Sí, brilla Está bien Está bueno, boludo Está bueno el cuarzo Me gusta Bueno, buen premio, boludo Debería guardar todas las banderas de los premios, boludo Porque tengo acá una, dos Y acá está la primera Estas son las banderas de los premios Pam, pim, pum Primer premio Segundo premio Y este es el de la capilla Che, buenas banderitas Ahí coleccionista de premios La colección de los premios, boludo Ah, el cuarzo liso del que brilla Ok, ok Están buenas, boludo Y el libro es una locura El libro está re personalizado dentro de todo Dice Tortilla Land Felicidades por ganar el premio O sea Está bastante bueno, boludo Me gusta Me gusta Buen premio, buen premio, boludo Buen premio Las placas de YouTube Literal, boludo